Música No me parece que este chico sea muy listo Música Asustado Potter Ni un poco No mames, casi me cago del sur Cielos, que macizo Por fin, un digno oponente Música Música No pensaba que esta mierda iba a funcionar No me parece que este chico sea muy listo No me parece que este chico sea muy listo Muchísimas gracias Doy clases los jueves, no juego mucho Música 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 Gracias por ver el video.